Cuatro mil millones de personas, más de la mitad de la población mundial, se conecta cada día a Internet. 127 millones de imágenes, audios y videos se comparten en YouTube a diario. Las nuevas tecnologías y sus bajos costos potencian la fuerza de la participación ciudadana y su organización en tiempo récord. La participación ciudadana convoca a millones de personas en un hashtag aumentando su influencia respecto a gobiernos, sector privado y la propia sociedad civil. El grupo BID intercambia conocimientos de frontera con representantes de la ciudadanía, gobiernos y sector privado durante los diálogos anuales más importantes de América Latina y el Caribe. Para saber más, entra en WeConnect.